Por fin volvemos a tener jornada de la primera Iberdrola tras el parón invernal, varios partidos aplazados y la disputa de la Supercopa, así que hoy en el canal toca una nueva edición de la quiniela del fútbol. Preguntan que no llegamos de correr al área, ven que las porteras son muy malas. Lo único que voy a contestarle es que se calle de una puta vez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Marcos Gerrallado y vamos a hablar de fútbol femenino. Por eso aquí soy Marcos Fútfem. Hoy vamos a hacer la quiniela del fútbol femenino como cada viernes en los que hay jornada de la primera Iberdrola, analizando y pronosticando lo que pueden ser los resultados de los partidos del fin de semana. Como siempre, invitando a diversos periodistas o expertos en fútbol femenino. Como podéis ver, de momento el líder en el que más aciertos ha conseguido es Xavi de la Osa y hoy tenemos con nosotros a Chantal Reyes. Bienvenida. Hola Marcos, ¿cuánto tiempo? Si hay tiempo que no te pasabas por este canal de YouTube, supongo que todos la conoceréis. Escribes en Mundo Deportivo, también ocasionalmente en fútbol femenino.com, igual que yo, muy ocasionalmente. Pero bueno, ahí figura. Os dejaré en la descripción del vídeo Twitter, los datos que quieras para que la gente te siga. Y por supuesto, para todos aquellos que igual estén viendo este vídeo por verte a ti y no me conozcan a mí, sean nuevos en el canal, decirles que se suscriban al canal y que activen las notificaciones para no perderse ningún vídeo. Hoy vamos con esta quiniela del fútbol femenino. ¿Cuántos resultados crees que puedes acertar? Que por cierto, en esta jornada ya hay dos partidos aplazados. Pues a ver, es que a mí esto se me suele dar muy mal. O sea, tú ya sabes que cuando haces algún pronóstico o alguna cosa de quién va a quedar último o primero, pues se me ha dado bastante mal. Así que lo intentaremos, pero no se promete nada. Bueno, empezamos directamente por el primer encuentro de la jornada, que es el Eibar Real Sociedad, sábado a las 11 de la mañana. Pues a ver, en este tengo bastantes dudas, porque es cierto que la Real Sociedad la considero favorita, pero también es cierto que aún creo que no hemos visto su mayor potencial. O sea, a mí es un equipo que en algunos partidos me deja un poco fría y que creo que le falta un poco ese paso más, porque también hemos visto cómo ganaban partidos igual un poco por la mínima, ¿no? Entonces tengo mis dudas, porque el Eibar en casa es un equipo bastante seguro, además se ha demostrado defender muy bien, ya vimos cómo el de Zama también sacó el partido, así que diría que un empate. Un empate en el primer partido de la jornada, ¿vale? De acuerdo. Yo, así como en otros vídeos anteriores, si había algo con lo que no estaba de acuerdo, decía, bueno, el canal es mío, cambiamos el resultado. En este ya voy a dejar directamente que a partir de ahora la gente sea la que ponga los pronósticos y que si falla, sea para ellos toda la culpa. Una X en el primer partido. El siguiente encuentro es el Betis Madrid Club de Fútbol Femenino, porque, como hemos comentado, uno de los encuentros aplazados es el Barcelona Granadilla, que ha dado tiempo a incluirlo entre los aplazados de Milagro antes de la grabación de este vídeo, porque es noticia de última hora. No sé si habrá alguno más que se aplace, esperemos que no. Bueno, ¿cómo ves este Betis Madrid Club de Fútbol Femenino? Yo creo que es difícil pronosticar este. Sí, porque, a ver, lo fácil sería dejarse llevar un poco por la dinámica, ¿no? Al final sabemos cómo está el Betis y cómo está el Madrid Club de Fútbol Femenino, pero, claro, también es cierto que el Betis ha incorporado a un nuevo entrenador y que entendemos que quiere salir de su situación. Lo que pasa es que contra un equipo en tan buena dinámica es un poco positivo el cambio, pero es que en algún momento tiene que llegar. Así que no lo sé. La verdad es que como que, lógicamente, me dice la cabeza que puede ganar el Madrid Club de Fútbol Femenino, pero voy a dar un voto a favor al Betis, de que por fin pueda dar un poquito ese salto, no para llegar a Champions, como comentaba Alejandro Petri en su día, pero bueno, sí para poder salir de descenso. Así que vamos a intentar, vamos a darle ese voto a favor y decir que gana el Betis, con muchas dudas, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, esto es lanzarse bastante a la piscina. ¿Tú ves al Betis? Bueno, intuyo que sí, por lo que acabas de decir. ¿Ves al Betis saliendo de descenso y salvándose a final de temporada? A ver, es que si mejora la defensa, sí. Si no, está complicado, porque es cierto que sí que creo que el mediocampo y el ataque está bastante bien, aunque Oriana y Maripal terminan de cogeniar con el centro del campo, pero la defensa deja muchas lagunas y al final hay pocos refuerzos ahí, se tira mucho de la cantera, es gente muy joven. Eso es lo que más dudas me genera, pero a priori yo diría que por plantilla sí que podría. Obviamente no para subir ya muchos puestos, pero sí para salvarse. Va a estar complicada la zona de descenso, pero desde luego el Betis, con nuevo entrenador, como has comentado, este partido lo tiene que ganar. En el matrículo de fútbol femenino me parece que no va a estar Geisse, porque está sancionada, de la anterior jornada fue expulsada, por lo tanto es un aliciente menos para el club capitalino, así que dejamos la 1 en el segundo partido de la jornada. El siguiente encuentro, también sábado a las 12, en este caso sin televisión, al igual que el partido del Betis, es un encuentro entre dos equipos en una dinámica muy mala, el Santa Teresa de Badajoz es local, contra el Athletic Club, que lleva un montón de partidos sin ganar en la mayor crisis de su historia. ¿Crees que pueden revertir la situación ahora? A ver, yo por creer creo que sí, pero claro, al final es que es una situación rara, porque es como que se juegan la permanencia ambos equipos cuando el Athletic nunca ha estado en esa situación. Entonces, el Santa Teresa tiene refuerzos, con Kenny Thompson ya lo amellado, el Athletic no, pero sí que tiene la presencia de Ray Turegui como entrenadora, que contra Leibar, aunque es cierto que el resultado no acompañó, realmente tuvieron muchísimas ocasiones de marcar, solo que el balón no quiso entrar también un poco por la dinámica, cuando te obcecas con algo es como que cuesta que salga, pero yo sí que creo que ha habido una mejoría notable, no sé si en cuanto a juego, pero sí en cuanto a un poco de intensidad, que no se tradujo en resultados, entonces yo no sé si tirando un poco por la tierra o qué, pero tengo que darle al Athletic el 2 porque, joder, creo que tiene palantía de sobra como para remontar la situación y para darle la vuelta a esto, pero no creo que lo tenga más fácil porque al final juega afuera, se interesa hasta jugar la permanencia, pero no sé, tirando un poco por casa voy a decir que el Athletic por fin gana e intenta salir un poco del pozo. Te tiran los colores aquí, ¿eh, Chantal? Es difícil, es difícil. Bueno, ponemos un 2, desde luego este partido también. Los tres primeros de pronosticar creo que son bastante complicados, vamos a ver si entramos ahora en una zona un poco más amena, más sencilla de pronosticar. Porque el partido que cierra la jornada del sábado es el Real Madrid-Logroño, escuelas de fútbol de Logroño, en teoría aquí sería un 1. Sí, a ver, yo este creo que es igual uno de los que más claros tengo. Al final el Real Madrid se ha ganado el tenerle como claro favorito en estos partidos, mientras que el EDF, que parecía que empezaba a escalar un poco, parece que se ha vuelto a quedar ahí con estos dos últimos partidos. Y a ver, jugando en casa, con el equipo que tiene, yo sí que creo que este es un 1 bastante claro y aquí es donde no tengo mucha duda. Ahora es donde pasa al revés, pero bueno, yo creo que ganará el Real Madrid. No hay demasiado que comentar un equipo que juega por los puestos de Champions contra otro que está intentando evitar el descenso, que veremos, es otro de esos equipos a los que quizás no esperábamos ver tan abajo en la clasificación y lo que vengo diciendo en bastantes vídeos. Es que hay muchos equipos para cuatro puestos y al final va a caer alguno de los que no esperábamos. Bueno, está claro, alguno va a tocar sí o sí, o sea, por estadística vamos, pero sí que es cierto que equipos como Betis y Logroño los esperábamos un poquito más arriba y que sorprende verles tan abajo. De momento ponemos un 1, la chantal más madridista. En realidad creo que todos pondríamos un 1 en este partido, veremos lo que sucede. La jornada del domingo se abre con un Valencia Deportivo de La Coruña, quizás también más difícil de pronosticar de lo que parece, sobre todo porque el Valencia es un equipo muy irregular que nunca se sabe lo que puede deparar. Sí, a ver, es cierto eso y también que el Deport, a pesar de cómo está, sí que las últimas jornadas también ha dejado un poco de mejoría, ¿no? Y que al final siempre tiene ahí arriba a Tenia y a Peque, que nunca sabes cómo te van a aparecer, pero igualmente creo que ya tiene la prueba de Valencia porque aparte de que juega como local y que en casa está bastante sólido, es un equipo que pese a ser un poco irregular, como dices, creo que este año es muy diferente a la temporada pasada porque siempre está muy intenso y siempre, a pesar de todo, pelea los partidos como hasta el final y eso es algo que no se veía el año pasado. Así que creo que han tenido un cambio de tuerca bastante importante y que el jugar en casa les da un plus y no sé, yo en este, aunque es cierto que es un poco trampa porque del Deport nunca se sabe, sí que también lo tendría entre comillas claro y diría que gana Valencia. Yo llevo toda la temporada pecando de lo mismo, de pensar, bueno, el Deport ya tiene que empezar a sumar. Bueno, es cierto que la defensa está siendo muy floja, que están desangrándose por ahí, pero como comentas, arriba tienen muchísima pólvora y a este Valencia yo creo que le pueden hacer daño a pesar de que el favorito sea Valencia. De todos modos, como he dicho, a partir de ahora en estos vídeos, yo dejo que sea el invitado el que deje su pronóstico, que se la juegue, tú has puesto un uno, dejamos el uno en este partido. Y vamos con el Rayo Español, duelo de históricos del fútbol femenino español, dos de los equipos más laureados del fútbol femenino español, que lamentablemente, fundamentalmente dejadez de la institución, ahora se encuentran en una zona bastante más peligrosa, sufriendo un poquito más, aunque ambos fuera del descenso. El Rayo, con todo el mérito que ya venimos comentando durante pasadas jornadas, ¿crees que puede volver a sumar ante el español? Sí, ¿por qué no? Al final llevaba, no sé si es jornada sumando, salvo esta última contra el Barça, que bueno, que también es un poco lo lógico, y juegan en casa, y es que es lo que dices, al final han demostrado que, bueno, que con todo adverso siempre consiguen salir adelante. Es cierto que el español también es un equipo que me deja muchas dudas, que nunca sé muy bien por dónde cogerlo, porque lo mismo te hace un buen partido, que de repente desaparece, pero bueno, como son equipos, digamos, en situaciones similares, vamos a decir que un empate, no sé si es más bien un empate o un uno, pero sí que creo que el Rayo va a conseguir sacar un punto. Si lo dejamos en empate, pues bueno, ni hay intermedio. El problema que tengo con el español es que hemos podido ver muy pocos partidos en televisión, entonces, viendo un partido cada mes, tampoco puedes hacerte a la idea de cómo juegan exactamente, pero este Rayo está dejando realmente buenas sensaciones. Ya no es solo que esté consiguiendo resultados, es que, como todos los años, vemos que es un equipo sólido al que cuesta, al que hay que trabajarse mucho los partidos y que además, como dice el tópico, no se rinden hasta el final, lo vimos contra el Atlético de Madrid, no es el primer partido en el que sacan puntos a última hora y al español le va a costar. Yo creo que sí que es un partido de 1x. Tú me has dicho x al final, ¿no? Si te he dicho x, con dudas ahí del 1, pero sí que estaría entre 1 y x. Dejamos la x, yo me inclinaría más por una victoria del Rayo, pero dejamos la x en este partido y pasamos al último. Y el partido que cierra la jornada, el domingo a la 1 de la tarde, si no me equivoco, es el Atlético de Madrid-Sevilla, el Atlético en una nube tras haber vencido en la Supercopa de España. Creo que hace más sencillo este pronóstico por este momento del Atlético, que si llegas a jugarse este partido hace dos semanas, quizás el pronóstico hubiera sido distinto, ¿no? Sí, totalmente. Yo en esto voy a decir un 1, pero es cierto que si llegas antes de la Supercopa y antes de Vera, pues igual te diría una x porque Sevilla venía muy bien, con buenas sensaciones, con resultados que quizás incluso no esperábamos de forma tan positiva, pero es cierto que entre los fichajes, que ya se ve en la Supercopa que pueden dar rendimiento, no sé, que estás antes de Vera, que obviamente la victoria les ha dado un chute de energía y que al final necesitan la victoria para seguir optando por esos puntos de Champions, yo sí que diría también que un 1 y que al final, no sé, entre comillas, poner el 1 es como un poco fácil esta vez. Aún así, creo que puede ser, que es un partido más complicado de lo que puede parecer, precisamente por lo que estamos comentando, ¿no? El Atleti es favorito, llega bien, está Sánchez-Vera, pero el Sevilla es un conjunto que siempre pone las cosas difíciles, también es otro de esos equipos ante los que hay que trabajar mucho las victorias, que no conceden demasiadas ocasiones, que tiene una gran portera como Noelia Ramos, que está haciendo muy buena temporada, jugadoras rápidas arriba y es un buen partido para ver de qué está hecho el Atlético de Madrid. De momento, los dos partidos que ha jugado con Sánchez-Vera han estado a muy buen nivel, pero eso tiene que tener continuidad, es un partido para demostrar que el Atlético de Madrid va a volver a ser el equipo, no sé si decir para pelearle al Barcelona, pero por lo menos para entrar en Champions sin excesivos problemas y ya de paso, te pregunto, ¿crees que el Atlético acaba entrando en Champions esta temporada? Porque ahora mismo está fuera. Yo creo que sí. O sea, incluso antes de, con todos estos baches, sí que creo que al final va a terminar siendo, entre comillas, más regular de lo que ha sido hasta ahora y que terminará cogiendo al menos la tercera parte de la plaza, o sea, sí que creo que es su sitio y es que incluso, aunque no hubiera fichado por plantilla, creo que es un equipo que tenía capacidad de sobra para estar ahí, simplemente se han juntado por muchos factores que han hecho que no sea así, pero para mí siempre va a ser candidato a Champions, al menos por ahora. O sea, que ves fuera al Levante, incluyo. Sí. Tienes que dejar a uno fuera, Chantal, aunque no... Sí, porque a veces... No, pero de Levante es que mira que le damos oportunidades, pero cuando llega el partido clave siempre pincha. Es que han sido, son muchas temporadas ya, lo damos a Supercopa, el Liga contra el Real Madrid, contra el Marçal no ha jugado, pero bueno, al final es un equipo que lo importante siempre termina pinchando y eso quieras que no es un handicap muy grande. Bueno, pues ponemos un 1 en este último partido de la jornada y veremos cuántos pronósticos has acertado a final de la jornada. No te preocupes, hay gente que ha acertado bastante con más de 50% y gente que ha quedado por debajo del 50%. Van a ser 7 partidos, yo creo que 4 resultados, malo será que no saques para meterte en el podio. Tiras muy a lo alto, claro, pero es que el podio, por ejemplo, si una persona cachora que viene cuando se ha jugado todos los partidos tiene más opciones de adivinar, ¿sabes? Yo creo que es más fácil de sacar a la Liga coeficientes para que eso cuadre. Sí, sí, claro, va por coeficientes, no por número, estoy haciéndolo por coeficiente, no por número de aciertos porque ya sabemos que en esta primera y de la Lola cada jornada es un mundo diferente, siempre pasan cosas y esperemos que con el paso de las semanas se empiece a solucionar la situación y vivamos todos los partidos y podamos tener una temporada tranquila. Chantal, muchas gracias por haber participado en este vídeo, como digo, estaremos pendientes y te seguiremos en redes. Igualmente, Marcos, gracias por invitarme otra vez después de tanto. Y a vosotros, si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like, recordad suscribiros al canal y activad las notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo.